Estamos de regreso amigos aquí en su programa médico de cabecera, recuerden el teléfono en el estudio 205-6300 para que se comunique con nosotros o al celular 951-117-3981, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta y también estén pendientes que se van a brindar unas cortesías para todos aquellos que quieran de alguna manera resaltar esa belleza que ya tienen, mejorarla como platicábamos hace un momento durante el corte para el beneficio de todos ustedes que nos siguen aquí en médico de cabecera. Doctora, estamos platicando esa parte, el objetivo de tu área no es como tal hacer un tratamiento de una persona que tal vez no se pueda realizar, hacer agrandar, embellecer, mostrar más esas partes que por naturaleza ya tenemos, creo que es lo mejor que se puede hacer, de alguna manera resaltar, que creo que sería la palabra un poco más adecuada que en tu área, con tu profesión y tu formación, es lo que le vas a vender a todos aquellos que se acerquen contigo. Sí, así es, de hecho yo trabajo mucho bajo una filosofía propia en la cual digo, todos vamos a envejecer, todos, para allá vamos, pero si podemos envejecer con dignidad, ¿por qué no? Y si te puedes ver un poquito más joven de la edad que tienes, ¿por qué no? Entonces, realmente todos los tratamientos, como te comentaba, son enfocados a la mejoría del paciente, no a la empeora, sino a la mejoría. Yo les digo mucho a mis pacientes siempre y a todo el público en general que nos está por ahí viendo y oyendo, que primero que nada yo creo que lo importante antes para realizarte cualquier tratamiento es el amor propio y la aceptación. O sea, yo sé que todos al vernos al espejo a veces decimos, es que no me gusta mi nariz, ¿no? O no me gusta mi ceja, o no me gusta mi cara, o no me gusta cierta parte de mi cuerpo. Entonces, primero que nada, chicas, chicos, es importante el amarse a uno mismo y la aceptación, aceptarse. Una vez que tú te aceptas y te amas, entonces es cuando dices, bueno, quiero mejorar quizá algo de mí, no cambiar, sino mejorar. Y entonces, eso es lo que es cuando recurren con su servidora, yo les hago una valoración y les llamo puntos de oportunidad, aspectos de oportunidad en el paciente. Es decir, tú tienes 30 años y quizá por el estilo de vida que llevas y demás, te ves como de 38 o 40 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi meta es regresarte a tu edad. ¿Cómo? Dándote y brindándote todos los cuidados y las bases necesarias para que tú cuides tu piel, para que tú te veas diferente, ¿sabes? Te veas más sana, más saludable. Cuando ya se quieren hacer tratamientos ya invasivos un poquito y vemos, se hace la valoración del paciente, ¿no? Es decir, hay botox, órale, todos botox. No es así. O sea, cuando tú te amas, te aceptas, te respetas, entonces dices, bueno, quiero verme un poquito mejor y se vale, por supuesto. Entonces, es ahí donde entra la ética del médico y dices, ¿sabes qué? Sí lo necesitas o ¿sabes qué? No lo necesitas. O este tratamiento es mejor o el otro, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué es lo que queremos mejorar. Y sobre esos puntos de oportunidad del paciente, yo me baso, ¿para qué? Para explicarles y decirles, ¿sabes qué? Mira, podemos mejorar tu nariz, podemos mejorar tu piel, podemos mejorar este tu aspecto, ¿no? Porque hay pacientes que pues tienen diversas patologías. Entonces, dependiendo de la necesidad, va a ser el tratamiento. Y también esta parte viene a elevar el autoestima de cada persona. Por supuesto. Va de la mano porque comentamos hace un momento, ¿no? A veces no estamos a gusto como Dios nos dio la vida y a veces buscamos la forma de enmascarar o cambiar, ¿no? Lo que somos nosotros. El objetivo de estas pláticas, de este tema como tal, es mostrar que puede ser mucho mejor, ¿no? Creo que también nos trajiste un video en donde personas que han pasado por este tratamiento nos muestran su testimonio de que de que de alguna manera es benéfico el tratamiento que se realiza contigo. Sí, por supuesto. O sea, todos los tratamientos, o sea, yo me encantaría que las personas se queden con este mensaje, que todos los tratamientos médico-estéticos que realizamos no son malos. Primero que nada, o sea, que rompamos ese tabú de que es malo, no es malo, al contrario, es algo bueno. Tampoco es nada más para mujeres, señores. O sea, muchos hombres me comentan por ahí en redes sociales, en Facebook, Instagram, etcétera. Nada más es para mujeres. No, es para hombres. O sea, todos tenemos la misma piel y los hombres también deben de cuidarse, ¿saben? Entonces, este tratamiento enfocado para todas las edades, para niños, adultos, para señores, señoras. Entonces, el cuidarte la piel es como cuidarte el hígado, es como cuidarte los riñones, cuidarte el corazón, ¿sabes? La piel es el órgano más grande del cuerpo y al que menos caso le hacemos. Vamos a ver un video. Sí, está pasando las imágenes en donde testimonios de personas que han recibido el tratamiento contigo, de alguna manera se les ve la naturalidad que van adoptando con base a este tipo de tratamientos, porque ese es el objetivo. Hablábamos hace un momento, ¿no? De cómo está el rostro. Uno de los factores tan importantes que existe en el día es el estrés y que también nuestro rostro, la piel como tal, va a mostrar este tipo de tensión, este tipo de situaciones que nos pasan y es por ello que también los tratamientos muchas de las veces no es lo mismo aplicarlos en una piel relajada, en una piel tranquila, humectada, en una piel que por este tipo de situaciones la lleva a estar terza, digo, tiesa como tal, dura, ¿no? Sin tanta vida. Sí, por supuesto. O sea, a mí me ha tocado ver de repente en la calle cuando anda uno manejando, la gente, ¿saben? Observen a las personas, los rostros. Mucha gente lo van de enojadas, funcionando el ceño, el tráfico y demás. Entonces, toda esa gesticulación, ¿sabes? O te estresas o te enojas, eso te causa también un envejecimiento prematuro. Entonces, siempre he dicho, o sea, una piel cuidada es una piel bonita. O sea, olvídense de los estereotipos. El estereotipo de belleza va más allá de, ¿no? Entonces, es muy importante. Mi objetivo como médico estético, ¿cuál es? Inyectar en los pacientes, en las personas, en todos los oaxaqueños, una cultura de autocuidado. Porque esto es una cultura, ¿sabes? Es una cultura de, así como el ejercicio, como el estudio, como la preparación, etcétera. El cuidarte a ti mismo es una cultura de autocuidado, de autoestima, de amarte, de amor propio. Yo siempre les digo a los pacientes, desde niños nos casamos con el cepillo de dientes y la pasta dental. Quiero pensar que todos lo utilizamos, ¿no? Y es lo mismo. Hoy en día yo les digo, si hay dos cosas con las que ustedes se tienen que casar el día de hoy es con un jabón facial específicamente para la cara y un protector solar. Entonces, usando esos dos productos diariamente vamos a tener increíbles resultados en la piel. La piel va a estar más cuidada, más hidratada, más luminosa, menos envejecida y va a estar fuerte. ¿Para qué? Para defenderse de los radicales libres, del sol, de todo el ambiente. Entonces, es muy importante. Así como te levantas todos los días a hacer ejercicio y demás, esto también es una cultura. Lava tu carita todos los días, en la mañana y en la noche. Usa protector solar, ¿no? Si está reseca y deshidratada tu piel, algo está pasando. Quizá no estás tomando suficiente agua, quizá te está exponiendo de más al sol. Hay que hidratarla. Entonces, es esto, doctor. Sí, es un tema muy importante que desgraciadamente en toda el área de medicina no existe esa prevención. No nos interesamos como tal en nuestro físico, en nuestro cuerpo. Creo que lo más apreciable por la sociedad es lo bonito que se pueda ver el físico, aunque por dentro no tenga la mejor vida, ¿no? Y a veces lo que hacemos... Así es. A veces lo que hacemos es mostrar tal vez una... El maquillaje nos esconde todo lo que de alguna manera traemos por dentro que no hemos cuidado y lo más importante acá es eso. Médicos de cabeceras se enfoca en hacer prevención. Todos los temas que traemos, es cierto, es bueno el especialista, pero si se hace prevención va a ser menos lo que vamos a realizar. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y podemos involucrarnos desde ahorita, ¿no? ¿Cómo? Los que tenemos hijos pequeños, decirles ¿Sabes qué? Mi amor, ponte bloqueador, ponte tu jaboncito, lava tu carita. A los adolescentes que entran en una etapa terrible en la que a veces no se quieren bañar, no quieren hacer su aseo personal por los cambios hormonales, etcétera. Desde entonces, ¿sabes qué? Hijo, bañate, procúrate. Son valores que les vas involucrando, son hábitos a los hijos que eso hoy en un futuro se va a crear una cultura en tu vida, es parte de tu vida. Entonces, no es nada más decir, ya me dejo de cuidar toda mi vida, tengo pacientes que toda la vida no se cuidaron y llegan a los 50, 60 años y quieren como empezar a cuidarse, ¿sabes? No es así. O sea, tenemos que cuidarnos desde ya, desde el momento en el que estás. O sea, desde pequeños, como padres, involucrar a los hijos, como adolescentes, como señoritas y como mujeres ya adultas. Entonces, todas las etapas de la vida son diferentes los tratamientos, pero como tú lo has mencionado, la prevención. Me encanta hacer medicina preventiva porque es la mejor, ¿saben? Es la mejor. Desde ahorita evitar, ¿sabes qué quieres? Que tus arruguitas no se noten a los 40 años. Bueno, desmaquíllate todos los días, trata de no usar maquillaje diario, toma mucha agua, come bien, duerme tus horas, haz ejercicio. Es un conjunto, somos un ser humano en conjunto. No podemos estar, como decías tú, bien bonitas y perfectas por fuera y por dentro mal comidas o, dijera mi mamá, mal comidas, o no hacer ejercicio o igual estar llenas de amargura, ¿no? Entonces, es un conjunto. Acuérdense que la belleza externa no es nada más que un reflejo de nuestra belleza interior. Así es, en este caso, decirle a toda la gente que nos sigue dónde te pueden localizar y brindarle, no sé, dos, tres cortesías a quien preventivas. Por supuesto que traemos cortesías. Vamos, traemos tres regalos. Este, voy a obsequiar tres faciales con Silpil. Sí, adelante. Vamos a obsequiar tres faciales con Silpil. Cada facial con Silpil consiste, es un facial con puntas de diamante, vamos limpiando la piel a profundidad, quitando toda la suciedad, impurezas, células muertas. Al final de la sesión se te muestra en un contenedor todo lo que se te extraa dentro de la piel, ¿no? Va aspirando. La ventaja de esta tecnología consiste en que al mismo tiempo va infusionando nutrientes. Este facial tiene un costo de mil seiscientos pesos la sesión. Dura de cuarenta minutos a una hora aproximadamente. Vamos a obsequiar tres. En este caso, ¿qué características debe tener la persona que se comunica con nosotros, hombre, mujer? ¿Qué edad debe ser? Pueden ser de todas las edades, todas las características. A partir de los doce años de edad se puede hacer este facial. Como les decía, esto, estos cuidados, esta cultura de cuidarse, de amarse uno mismo, es para todas las personas. O sea, adultos, hombres, mujeres. Entonces... En este caso es la invitación nuevamente. Comuníquense aquí al programa Médico de Cabecera. Ya sea que nos sigan en redes sociales, en Médico de Cabecera o en MVM Televisión Oaxaca o al teléfono 205-6300. De alguna manera vamos a hacer la selección de las tres cortesías que nos traes el día de hoy. Así es. Lo único que tienen... Sí, estamos en Belisario, Domínguez, 1219, en la Colonia Reforma. Y los que se comuniquen y los que van a ganar son los que digan mi frase que acabé de mencionar en el programa, porque por supuesto nos están viendo en el programa. Entonces, los que digan la frase que dije hace rato de mi filosofía de vida, ellos serán los tres ganadores o ellas. Así es. Eso es muy bueno. A toda la gente que sigue el programa, si no lo pueden volver a ver en Médico de Cabecera, en MVM Televisión Oaxaca, para que de alguna manera vean esta frase y se comuniquen con nosotros y le vamos a hacer llegar ese tipo de atención. Recargarse o sumarse o estar siempre en la prevención es lo mejor que puede haber. Por supuesto. No esperar a que tengamos una lesión grande, a que tengamos en este caso tal vez la fiesta de los 15 años, porque a veces eso es lo que motiva a empezar a tener cuidados, ¿no? En donde la niña que va a cumplir la jovencita, su piel no está apta, ahí es donde la mandan. A veces hay factores muy, muy superfluos que de alguna manera van a determinar el llevarnos a empezar a darnos cuenta que nuestra salud está mal y creo que lo primero es prevención y el caso de lo que se muestra, que es el rostro, la prevención tú no las puedes brindar, ¿no? Claro que sí. Y la prevención, créanme, que es lo más barato del mundo y es lo más rápido y es lo más seguro y eficaz. Ahí les van unos tips rapidísimos antes de irnos. Lávense la cara. Todos los días. Nada de que hay un día sí, un día no. No. Lávense la cara, por favor, todos los días. Hidraten su piel. Es muy importante hidratar la piel. El tercer factor es protección solar. Es muy importante proteger la piel. El cuarto paso es exfoliar la piel. No hay que exfoliarla diario. ¿Por qué? Porque los exfoliantes son un poquito más fuertes y hay que exfoliar la piel por lo menos dos veces a la semana. Y el último paso, chicas, a todas las que se maquillan, desmaquillense diario. Pues agradezco mucho que hayas estado aquí, doctora Ana Ruth, aquí en el programa. Estarás en otra emisión más. Muchas gracias. El tiempo en televisión, desgraciadamente, es muy corto. Sí. Y como saben, amigos, gracias por seguirnos. Recuerden siempre, sonreír hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.